Vamos a darle los buenos días a Franklin. Franklin, buenos días, bienvenido a Mañana Deportiva y qué bueno que estés con nosotros aquí. Franklin Núñez, bienvenido a Mañana Deportiva, hermano. Está Máximo Díaz, Janssen Sports, un servidor, Satosky Terrero. Alexis Rojas está en los controles, buenos días. Gracias, Satoki, buenos días para ti, para el ingeniero y para Janssen. Un placer inmenso estar aquí con ustedes. Franklin, si no es este evidentemente el tema que nos ocupa, pero tú eres un colega nuestro, antes de ser comisionado de boxeo, evidentemente nosotros todos aquí nos preocupamos por el tema este de tu salud. Afortunadamente hace un rato que ya está en casa y está en franca recuperación. Yo quisiera si es tan amable, si es posible, que nos narren cómo fueron esos días de angustia a propósito del virus. Mira, ante todo le agradezco su preocupación y bueno, con relación a tu pregunta, fueron momentos muy difíciles porque los síntomas que yo sufrí fueron respiratorios. O sea, llegó un momento donde yo realmente no podía respirar. Duré varios días en casa y la esposa mía llegó un momento y dijo, no, no, espérate, ya esto es mucho demasiado. Y fue así como nosotros pues recuprimos a buscar asistencia médica. Afortunadamente fuimos al centro médico UCI y allí se a toque y nos encontramos, vuelvo y repito la palabra afortunada, con un gran amigo tuyo, Héctor Barcarce. Soque es un gran amigo tuyo y definitivamente Héctor Barcarce, a quien tengo que agradecerle después de Dios por todas estas atenciones, yo creo que esa fue la clave. Pero realmente fueron días difíciles porque, bueno, a mí me tuvieron conectado a Oxígeno durante cinco días. Realmente mi respiración era muy baja. Lo primero que hizo el doctor Barcarce fue medirme la respiración y estaba muy, pero muy por debajo de lo requerido. Y además, en adición a eso, ya me estuvo a punto de hacerme efecto en los pulmones. Fue una situación bien difícil. Pero ya afortunadamente está en casa y está en recuperación. ¿Cuál ha sido el protocolo a seguir? Sí, estamos en casa luego de unos siete días. Debo decir que en mi caso a mí se me aplicaron los mismos medicamentos que se le aplicaron al doctor Cruz y Viñano. Estamos en casa, estamos cumpliendo el proceso de cuarentena. Ya nos sometimos a una segunda prueba, la cual estamos esperando los resultados y el cual yo espero que sea negativo. Pero lo cierto es que la recuperación ha sido satisfactoria. Incluso así lo confesaron los médicos. Que fue una recuperación rápida. Dicen ellos que influyó mucho en eso el hecho de que a Dios las gracias no tenemos ninguna otra complicación. Y obviamente los medicamentos también que ellos nos suministraron hicieron posible esa recuperación rápida. Gracias. 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 La comisión de boxeo. La comisión de boxeo, el comisionado de boxeo apoya ese evento, así sea sin público y me imagino que que no tendrá mucha publicidad en ese sentido, no? Bueno, nosotros lo apoyamos ahora, ahora, ya ante la situación que está viviendo el país y el mundo, ya la decisión de otorgar un permiso para un evento así no depende de nosotros. Nosotros entendemos que muy bien puede llevarse a cabo bajo el protocolo que se ha establecido, como se hizo en Nicaragua. Inclusive el de aquí es metricto que el de Nicaragua, porque en Nicaragua se permitió público, aunque a cierta distancia. Aquí no va a haber ningún tipo de... No, es impugno. Pero el sábado hay pelea en Las Vegas. O sea, el día 9, el día 9. El día 9 y el día 11. Desde el sábado ya hay permiso para practicar boxeo en Las Vegas por su comisión. Y hay UFC. O sea, tampoco. Sí, hay permiso para practicar. Ahora, las veladas oficialmente en Las Vegas empiezan el día 9 y el día 11. Que, por cierto, una vez estará un dominicano participando. Pero ya hay apertura del boxeo en la red. La comisión de Nevada dio el permiso. Sí, ya oficialmente los días 9 y 11 hay veladas de boxeo en Las Vegas. Sí, sin público. Que van a ser transmitidas por la misma cadena que va a transmitir la de aquí. Siempre y cuando finalmente el Estado permita que ese evento de este sábado se pueda llevar a cabo. Pues todavía se está a la espera de eso. Es decir... ¿Por qué tú has repetido tanto eso, Franklin? Exacto. ¿Por qué tú has repetido tres veces esa parte? Siempre y cuando y condiciona su celebración. Es que no está seguro. Bueno, yo acabo de decir... Yo acabo de decir que quien otorgue el permiso para que un evento así se pueda celebrar desde el Estado. Acuérdate que inclusive hay una comisión. Entonces, como el Ministro de Deportes dijo en principio que no iba a poder ser por el asunto del horario. Como el horario se cambió, todavía estamos a espera de la respuesta del Ministro de Deportes. Ah, es decir que no hay permiso. La logística está armada. Ah, ok. Todavía no tienen para el nuevo horario. Exacto. Aunque él había dicho, lo dejando todavía, no es oficial. Y me imagino, perdón, colega, que falta también que lleguen las pruebas del COVID. Claro. Sí. Ayer... Es lo que... Hoy se tendrán los resultados. Exacto. Sí, pero hay una nota en ESPN, Franklin, de que dicen que todos fueron negativos. O sea, ¿cómo que van a esperar los resultados de ESPN? ¿Cuándo llegó? Hoy llegó. No ves, busca la ESPN, ya siempre la puedo mandar. Pero también cuando llegó, porque ayer no estaba. Ellos... Y ESPN dijo ayer, dijo el martes, que ayer le iban a hacer las pruebas del miembros. Sí, ayer se estuvieron haciendo las pruebas. Ayer se estuvieron haciendo las pruebas. Hay una nota y que la puedo leer. Que inició el proceso de iniciar el policía también. Te la puedo leer, actualmente, de ESPN, la versión de República Dominicana, que, dicho sea de paso, cita, me parece, si mal no recuerdo, a la organización del evento, y dice claramente que peleadores pasan la prueba del COVID-19 con ir a la cartelera del sábado. ¿Eh? Bélgica Peña, presidente de Chuan Botching Promotion, la empresa que realiza el montaje del evento, conversó con ESPN y confirmó la noticia, mientras dio a conocer algunos detalles de las estrategias que aplicarán para la realización de la cartelera. En el primer párrafo dice claramente, vieron negativo a las pruebas del COVID-19, despejándose el camino para que se realice sin problemas. Y ahí mismo hay una cita textual que dice, hoy decimos las pruebas del coronavirus y todo fue negativo. Cinto, ¿eh? Los goceadores y organizadores se sometieron a estas pruebas y están bien, dijo Peña, Bélgica. Hoy miércoles también vamos a desinfectar el coliseo. Es decir que, ciertamente, como bien apuntó Franklin, y hemos enfrentado, ayer por lo menos se comenzó, ¿verdad? Por lo menos se comenzó a desinfectar. O sea, déjame decirte algo. Tienen que ponerse de acuerdo los... Ella y lo que sale en la EMB, la página en inglés, porque eso es Sean Boxing en la EMB, tengo entendido. La cartera, ¿verdad, Franklin? Exacto. Tienen que ponerse de acuerdo porque en inglés la EMB, lo que dijo fue que las pruebas eran el miércoles, que el jueves limpiaban, que se daban a conocer los resultados hoy, entonces como que ahí... Bueno, pero... Porque la prueba muy bien... Ellos fueron, claro, la prueba muy bien pudieron haberse hecho ayer y dar a conocer los resultados hoy. Ahora, que alguien se haya adelantado, ¿entiendes? Que haya conocido el resultado, lo ha publicado otra cosa. Pero la idea es esta. O sea, las pruebas se hicieron ayer, pruebas rápidas, y se van a dar a conocer hoy. Eso era lo que estaban, ¿cierto? Exacto. Es lo que... Pero es lo que digo, Franklin, entonces no rompas el orden. Porque también... Eso va de la mano. Dígame, Herrero. Digo, yo lo que supongo que te rompieron el orden por el hecho de que ya no va a ser a las siete y será a las cinco, o a las cuatro, digo yo, que se adelantaron por eso. Por el horario. Herrero, ¿dónde te lo ha leído esa cartelera? No, eso está en ESPN, en ESPN de corte. Bueno, yo... Yo lo... Nosotros lo publicamos en el Caribe, en la edición del miércoles. Oye... Y cuando yo vi eso el martes, que yo iba a ver pelea el sábado, yo vi dos ojos. Pero... Pero... Jansen, yo vi eso anoche, y a mí me sorprendió. Yo dije... Le escribí a Franklin anoche. Pero como lo vi... Como vi que era el... Me van a perdonar, ¿eh? Pero como vi que había en inglés el soporte de la misma, dije, bueno, pues... También eso. Y nosotros ayer hablamos con la promotora, el colega Carolina Gómez, y ella le dijo a Carolina Gómez que... Para el Caribe, por supuesto, que tenían los permisos, que podían estar ahí, etcétera, etcétera. Porque como quiera que sea, como quiera que sea, tienen que tener un permiso, porque es un grupo que va a estar reunido. O sea... Ok, la hora se mejoró. Pero si tú tienes ahí 40 o 45 personas, porque los jueces son seis, tengo entendido, Franklin, serán seis los jueces. Ok, ok. Tú necesitas un permiso para tener esa cantidad de personas reunidas, como quiera que sea. Porque están prohibidas las reuniones masivas, tengo entendido ahora. Son 40. Sí. Ah, sí. Bueno, entonces, Jansen, lo que restaría es esperar como la parte gubernamental hablar con el ministro, o qué sé yo. Sí. Con la excelente. Estamos a esperar. Para hacer detalles. Es un tema como que maneja de las manos de la comisión, del comisionado. En este caso, Franklin, muy bien. Y, lo que a mí me ha dejado entrever, no sé a ti, Jansen, no sé a ti, Máximo, no sé a ustedes. los clientes de Mañana Deportiva, es que todavía no está claro eso. Es un tema como adelantarse y hablar, pero aparentemente... En el caso de nosotros, estamos en espera, porque nosotros no vemos al Ministerio de Deportes. Es la verdad que se nos llegue, es que no van a llegar a eso. Y el Ministerio y el país se debe a la comisión del coronavirus. Está claro. Está por encima de ese organismo. Oye, esto tiene que definirse hoy, porque mañana deberá realizarse un pesaje. Exactamente. A eso me va a referir, Franklin. Sí. Es decir, la decisión debe ser tomada, ya debe ser emitida en el día de hoy, obligatoriamente. En el transcurso de la mañana, inclusive. Sí, tiene que ser emitida en el día de hoy, definitivamente. Pero ojo, ojo, terreno, hay que, por lo menos yo pienso así, si le dan, si están los permisos y está todo en control, ¿verdad? Con los cuidados de rigor. Claro, claro. Eso es bueno, es bueno, porque hay una apertura del deporte, ¿verdad?, a nivel mundial, y si están los controles, si todo está en orden, bueno, pues eso es bueno, porque hay dos títulos ahí, unos futuros africanos, y nos muestran, nos muestran, nos muestran en el mundo ahora mismo la situación que está. Exactamente. Yo creo que es bueno, ya no se puede, porque, si eventualmente nosotros vamos a regresar a la normalidad, y un día, y un día tenemos que comenzar, evidentemente. Exactamente. Siempre y cuando se cumplan con los protocolos de salud necesarios, yo creo que no veo, no veo ningún problema en ese sentido, pero no deja de, de chocar, ¿verdad?, de sorprender el hecho de que... Óyeme, Satosky, te digo que cuando yo vi la información en ESPN para Latinoamérica, la firma de Salvador Rodríguez, que Franklin debe conocerlo, a mí me llamó la atención, yo dije, pero esto es noticia, unas carteleras en el país, dije, esto es noticia, claro, olvídate que hay pendiputo, un título, lo que tú quieras, es noticia por la coyuntura, el momento que se vive, lo que hay, lo que hay. Sí, o sea, sí, definitivamente. pero, una pregunta, se va a transmitir, y ESPN lo va a transmitir en vivo, o lo va a transmitir diferido, 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 se va a grabar, en caso de que se vea, claro, siempre, y se va a transmitir, y luego estará transmitido, la información que yo tengo. Perfecto, perfecto. Bueno, pero, después, Franklin, después, de esta posible pelea, porque, como tú siempre has, hablado de posibilidad, existe, algún, programa, alguna, proyección, de otro montaje, en otro mes, que tú tengas, por lo menos, ahí en carpeta, que te hayan, hecho una propuesta, alguna promotora. Hasta el momento, con esa característica, esa es la única. Bueno, Franklin, de verdad, muchas gracias, por aceptar, esta invitación, a conversar con nosotros, en Mañana Deportiva, yo creo que, ha arrojado, mucha luz, en torno, a este particular. Vamos a, desear, obviamente, toda la suerte, de un mundo, a los organizadores, que no adelanten, a los hechos. Así que, gracias, buenos días. Y que se siga mejorando, el colega Frank. Gracias, hermano, gracias. Gracias a Dios, que está de este lado. Sí, claro, claro. Sí, me negaron la visa allá arriba. Ok, gracias. Oh, pero claro. No, no solamente, no solamente de arriba, que lo, 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 lo exiliaron del centro, donde estaba el centro médico, que es importante. Sí. Sí, claro, claro. Y así. Gracias, hermano. Siempre, siempre. Siempre, siempre.